Música Redes Telecom ha organizado una mesa redonda con el tópico de Unify Fabrics para centros de datos donde ha reunido a empresas tales como fabricantes como Alcatel Lucen, concretamente su división de Enterprise además de Citris y también a mayoristas como Itaway e integradores como Tecnocon En el encuentro los ponentes han recordado como la crisis está llevando a las compañías a alargar peligrosamente el ciclo de renovación tecnológico Aún así la necesidad de sustituir el legacy obsoleto y el tener que alinear los avances tecnológicos con las prioridades del negocio hacen inevitable que se inviertan las TIC Entre las nuevas propuestas de inversión, tanto los fabricantes como el integrador y el mayorista convocados han resaltado como tecnologías punteras para los centros de datos aquellas asociadas a la nube, la virtualización, Unify Fabric y el novedoso SDN o Software Defining Networking que aportan flexibilidad e interoperabilidad Todas ellas propuestas paralelas a una oferta basada en el pago por uso Bueno, pues en un entorno de crisis los costes operativos tienen que hacerse más bajos donde ahora teníamos dos infraestructuras, una para todo el tema de comunicaciones y otra para el tema de almacenamiento tenemos que de alguna manera intentar unificarlo, es difícil tener con las redes Ethernet la misma calidad de servicio que estábamos dando para almacenamiento pero hay que intentar de alguna manera poder bajar los costes tanto sea a nivel energético como a nivel de personal dedicado a cada una de las infraestructuras distintas En todo esto es muy básico que hay una empresa que haga una consultoría para determinar realmente donde son los puntos donde se puede de alguna manera bajar los costes y que de alguna manera también puede llevar el despliegue de esta infraestructura a un buen término para que pueda dar la misma calidad de servicio que se está dando hasta la actualidad Bien, desde el punto de vista del integrador, del partner, Tecnocon se ve como un compañero de viaje para poder ayudar en la toma de decisiones en orientar las inversiones de nuestros clientes, reducir costes Para ello creemos que soluciones como la unificación del fabric, Unify Fabric, junto con virtualización, data center, puesto de trabajo son el futuro para adoptar de soluciones que puedan ayudar a estas empresas, a nuestros clientes con la problemática que tenemos ahora mismo a nivel económica, economía a nivel internacional Entonces partimos de unas buenas consultorías que evidentemente Tecnocon puede elaborar para sus clientes en conjunción con una serie de alianzas fuertes con fabricantes como los que han estado aquí, Citrix, Alcatel Ducent y también evidentemente de la mano de mayoristas como Iteway Como decía, es la conjunción de consultorías para poder guiar a nuestros clientes en buscar soluciones para ahorro de costes en sus dotacenters Para nosotros la palabra clave, para Citrix la palabra clave es flexibilidad Flexibilidad, flexibilidad aplica en dos áreas, en la parte de modelos de negocio donde el pago por uso y el pago por crecimiento se están estableciendo y nosotros lo vemos claramente como la apuesta de futuro en todos los clientes Y en la parte tecnológica, aplica en dos patas, sería la parte de unified fabric donde la máxima interoperabilidad o la implantación de estándares abiertos para interligación de distintas tecnologías es el punto clave y por otro la parte de software defined networking para la implantación de servicios en esos fábricas Por otro lado, como pieza angular a todo esto, es la posibilidad de trabajar con grandes compañías que sean capaces de tener una visión y de aportar una visión holística ante las problemáticas de los clientes Bueno, pues desde Alcatel Lucen, la perspectiva que tenemos de lo que está ocurriendo en el mercado de Datacenter y los valores que aportamos, básicamente son la posibilidad de tener un ecosistema con diferentes fabricantes y diferentes integradores que son muy activos en este mundo de tal forma que garantizamos a los CIOs su estabilidad y su inversión y la capacidad para tenerla amortizada en los plazos adecuados Otra de las cuestiones más importantes que tenemos y que contemplamos dentro del entorno de Datacenter es la flexibilidad Flexibilidad tanto en los modelos de compra, de pago por uso, según voy creciendo así como en la capacidad de escalar la solución desde un entorno de Datacenter por una mediana o pequeña empresa hasta un macro Datacenter o un Datacenter masivo, como así lo denominamos Por supuesto, todo esto es fundamental construirlo sobre un entorno de soluciones de estándares abiertos por los que nosotros tenemos auténtica pasión esto de la apertura de estándares y de estar siempre siguiéndolos es algo que nos mueve y que además, por último, nos posibilita el estar a la última en cuanto a tecnologías de futuro como por ejemplo con Software Defined Networking o incluso en los nuevos grupos de IETF y demás sobre nuevos conceptos como la virtualización de las funciones de red que traerán en última instancia la posibilidad a los dueños de los Datacenter de provisionar de una forma muy eficiente, muy dinámica sus nuevos servicios de la forma que el Time to Market se vea sensibilmente reducido